Música Ahí como en pantalla, pero es la primera vez que lo usamos en una computadora Lo logré, lo logré No hay problema, bienvenido, ¿cómo están? Bienvenidos Hay mucha gente muy guapa aquí Hay mucha gente, mucha gente que los quiere, como todos nosotros acá en Argentina Hay gente de Mar del Plata, de Córdoba, de Mendoza, Santiago del Estelo, Rosario Salta, Jujuy, de todo el país, de norte a sur Bariloche, Neuquén Qué maravilla, aquí los veo a todos Pues muchas gracias por conectarse, familia Estamos muy contentos de estar aquí Gracias por la ventana que nos brindan para poder hablar con la gente Contarles de nuestra nueva canción, de nuestra música No saben lo agradecidos que estamos con ustedes Así que gracias por tomarse el tiempo y conectarse aquí con nosotros Bueno, yo en nombre primero de todos los periodistas chicos Y ya ustedes me conocen por lo que venimos trabajando Les agradezco por el tiempo Porque quizás no sepan, pero Los periodistas que están acá conectados en el Zoom Los chicos están haciendo notas con un montón de países Todos los días, a toda hora Y así como los ven Sonriendo, con humor, con ganas Así son en todas las notas Así que nunca está de más contarles Cómo son ustedes Y ponernos un poquito más cerca de un montón de periodistas Que siempre los apoyan y que quieren saber de su música y de sus lanzamientos Así que bueno, como dicen ustedes Empecemos con algunas de las preguntas que nos fueron llegando en la semana Sobre papás ¿Les parece? Vamos a darle Ahora ya que él habló tan bonito de nosotros Pues ahora Espero no O sea Desfraudarlos Desfraudarlos Ahora ¿Tú te imaginas? No, no van a desfraudar No, no van a desfraudar A ver Hablemos del nuevo single papás Ustedes cuando lo lanzaron Lo lanzaron de una manera bastante particular Creo Y van a coincidir Que fue con una Una gran Una fuerza enorme En lo que fue TikTok Y un éxito viral ¿Cómo ustedes consideran siendo los cantautores Y siendo creadores de sus canciones Que es haber compuesto un éxito así? Una canción, un hit éxito Y con un enlace tan fuerte en una aplicación como TikTok ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso? Es espectacular Porque te digo O sea Nosotros nos hemos estado dedicando a esto hace 15 años Y la industria hace 15 años Es completamente distinta a la industria de hoy De hecho la industria de hace un año Es completamente distinta a la industria de hoy Entonces Con plataformas como TikTok Te puedes dar cuenta O sea Normalmente Por ejemplo Desconocidos Que es una canción Que gracias a Dios Es un exitazo para nosotros Y es un tema muy importante en nuestra carrera Es una canción que salió en octubre Y Se consolidó como un éxito realmente O sea Donde empezabas a ver como Los números Unos números increíbles Como en diciembre Empezó Diciembre Enero Y a partir de enero Pues eso arrancó Entonces Normalmente Te tomaba un par de meses Saber si a la gente le estaba gustándonos la canción ¿No? Donde entraba Claro Tu época de maduración De ver realmente Donde empiezas a ver un tema crecer Entonces En el caso de papás Que si Dios quiere Eso va a suceder Porque obviamente Ciertos medios tradicionales O maneras de consumir música Más tradicionales Eso va a empezar a suceder Entonces De aquí a tres meses Vamos a ver el crecimiento de papás Y cómo se ha ido desarrollando Pero con plataformas como TikTok Puedes ver inmediatamente Si la gente conectó Con la canción o no Y te pongo un poquito O un panorama Un poquito más claro A lo que podría llegar a ser Los próximos meses O el transcurso de la canción Y hoy Que estamos cumpliendo Cuatro semanas De haber sacado la canción Hay más de ¿Hoy son cuatro semanas? ¿Hoy es viernes? Sí Cuatro semanas Cuatro semanas Entonces Podemos ver Que ya más de un millón y pico De videos en TikTok Se han hecho bailando el challenge Entonces Eso es un muy buen termómetro De saber que la gente Ha conectado con la canción Y si ya No pasa absolutamente nada Con la canción Más que a partir de ahora Todos los que les gusta la canción Dicen Nunca más la voy a oír La pago Ya De por sí Sería un gran éxito Para nuestra carrera Y para nosotros Así que estamos Muy agradecidos por eso No creo que eso pase Yo creo que Va a seguir siendo un éxito Eso es opinión propia Y creo que coinciden Todos los periodistas Y Y Algo más acerca De lo que fue La canción en sí Ustedes estaban En la historia que cuentan Que es bastante cinematográfica Es muy visual Están valorizando mucho Con lo que era El estilo de videoclips De las bandas de rock De los 80 y de los 90 Y el estereotipo del papá Y de la mamá ¿Hay algo autobiográfico En esas ideas Que tuvieron No fue meramente El proyectarse Hacia esas décadas Hacia atrás? Mira Yo creo que En la estética Si es autobiográfico Un poquito En el sentido Que eso era La música Que Ricky y yo Escuchábamos Creciendo Ricky y yo Nuestra infancia Y nuestra adolescencia Entera Era Tocando Nosotros No era en un garaje Pero era en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Tocamos también En mi cuarto Tienes toda la razón Pero en mi cuarto En mi cuarto El suegro La verdad A Dios Nunca le había venido En persona Pero sin duda Es una representación De todo lo que sentimos Todos en el planeta A la hora de conocer De los suegros No, igual acá En Argentina Particularmente No sé cómo son En otros países Pero el mito acá De conocer al suegro Y a la suegra Acá es muy similar A como ustedes Lo plasmaron Desde la ironía Y toda la sátira Que armaron O sea Desde acá Al menos en Argentina Y creo que todos los periodistas Van a coincidir Ese Ese chiste Esa idea Que tuvieron Nos toca bastante De cerca Desde el lado Del humor Porque siempre Está el Ay, cómo será la mamá De la novia Cómo será el papá De... Siempre está Y hablando de esto De ustedes Creciendo juntos Escuchando música Una de las preguntas Que uno de los periodistas Mandó Y que a mí me hizo pensar También Porque yo tengo 26 Como Mau Y yo tengo un hermano También Y una de las preguntas Puedo estar ¿Cuál es el secreto Del éxito De dos hermanos Que se lleven Tan, tan bien? Es verdad que yo no Bueno Mau Digamos que tenés 26 Y por otra Recién, 27 Recién cumplida Pero ¿Cuál es el éxito De dos hermanos Que se lleven tan bien Durante tanto tiempo? Mirá Nosotros tenemos Muchos años Trabajando juntos ¿No? Y al principio Creo que esa Esa eran cosas Que íbamos Como Aprendiendo también Yo creo que cuando Esto aplica Para cualquier tipo De relación No solamente No solamente De hermanos De amigos De novios De pareja Etcétera Cuando la base De la relación Es el respeto Y la admiración Todo es muchísimo Más fácil En el sentido De que no hay Peleas de ego De la misma manera Porque yo valoro Yo como admiro Tanto a Mau Valoro su idea Como Algo de autoridad De alguna u otra Manera Y Mau De la misma manera Entonces No Estamos Constantemente Entendiendo Y ya hemos tenido La oportunidad De aprender Que cuáles son Nuestros roles Dentro de la relación Y dentro De nuestro trabajo Hay ciertas cosas En las que yo soy El líder Y yo decido Ciertas cosas Y hay ciertas decisiones Que toma Mau Por ejemplo A la hora de componer Estaban componiendo papás ¿En qué cosas decía Mau ¿En qué cosas decía Ricky? Más allá del entendimiento Mutuo Y de que se den El ok mutuamente Por ejemplo Cuando escribimos Como tal Es un poco más Campo neutro Aunque Yo Tenga Yo siento que En general Ricky Es un tipo Muchísimo mejor Que yo En todo sentido A la hora de componer Pero La belleza De la composición Es que Uno entre Al estudio Uno entre A la sesión Como tal Desde un mismo ¿Sabes? Como desde un mismo nivel Y aunque Ricky tenga Mucho O sea Aunque Ricky sea Mucho mejor que yo Jamás me hace sentir De esa manera Que es algo bonito Y es algo muy cool Y creo que eso También ayuda A que las canciones Fluyan De la manera Que fluyen Aparte Esto de la composición Y lo creativo Depende también Mucho a veces De cómo se esté sintiendo Uno Ese día Entonces hay días En los que Ricky Tiene liderazgo A la hora de estar escribiendo Y que de repente Le fluyen más las ideas Y hay días Donde me sucede a mí Y que Ricky está Un poquito más apagadito Entonces No tenemos una fórmula Como quien dice Específica A la hora de escribir Pero En el caso De papás Como tal Ricky me trae la idea Y me dice Bro Yo siento Que ahora que ya decidimos Que íbamos a estar Sobre cosas tan distintas Y que hablarán De cosas distintas Que nadie ha hablado En una canción antes Siento que hay que hablar Del típico chiste De los suegros Y por eso también notan Que en la canción Como tal No solo en el video Hay cierto humor Porque queríamos asegurarnos De abordar este tema Desde el humor Ya que siempre A diario No solo en Argentina En Venezuela Y en todas partes del mundo Siento que hay Un humor específico A la hora de hablar De los suegros Un chiste recurrente Entonces Claro Fue muy cool Porque Ricky me trajo la idea Aluciné Y ahí la escribí Y ya cuando También si me trae una idea O algo así Es ahí donde Yo tengo que acompañarlo a él A llevar esa idea a cabo Entonces si yo traje la idea Es un poquito como ¿Qué te parece? Si hacemos No, me gustaría Que fuese más Ok Y seguimos ¿Sabes? Porque la idea Capaz y la supo Y así lo vamos manejando Claro Bueno Relacionado con esto también Había una de las preguntas Que también me pareció Bastante interesante Que tenía que ver Varios periodistas Dicieron Ustedes encontraron Como un lenguaje particular Con el público que tienen Porque no solo El público espera Canciones De clave En clave Humorística Como es esta Con una base más rockera Sino que también esperan Canciones urbanas Y hasta también Canciones de amor Sí Como ¿Qué dirías? Entonces ¿Ustedes piensan Que de alguna manera A lo largo de los suegros Cambió la manera De componer Canciones de amor O que crecieron También escuchando Canciones de amor En su casa Claro Tanto dentro De su casa Por su familia Y por su papá Como ajenos también ¿Y qué piensan De esa construcción Del concepto De canciones románticas Que ustedes también Hoy en día También hacen? Sí Yo creo que Todo ha ido Nosotros Hay algo que nos pasa A nosotros En la industria latina Siento yo Y digo nosotros O sea Puedo decir esto Porque yo soy parte De la industria Entonces Siento que muchas veces Caemos en esto Nosotros los artistas Cuando algo funciona ¿No? Ponte tu Montaner Pega tal balada Ok Perfecto Vamos todos Detrás de ese sonido Entonces llegan Todos los artistas Y entonces Bueno Necesito algo Como la cima del cielo Ok Y hay un año Donde los artistas Hacen canciones Que van persiguiendo Un sonido particular Después pega tal Pasan los años Pega despacito Bueno guys Vamos a Todos ¿Cuál es? Quiero algo como esto Como despacito Entonces toda la industria Suena como despacito La verdad Uno tiene como Como artista La responsabilidad De ir evolucionando Ir transformándose Pero Pero mantenerse Muy real A su identidad ¿No? Por eso es que Una canción como Papás Puede fluir De la manera que fluye Porque es que No es que estábamos Tratando de hacer algo raro Y decir Tal O sonar como nadie Si no dijimos Oye Nos provoca que esto Empiece así Que empiece con el sonido Del carro Como si te estuvieses Subiendo a un carro Como que Prepárate Abróchate los cinturones Porque sabes ese sonido El tim Es siempre antes De que te hagas El cinturón Es como Abróchate los cinturones Que lo que estás por vivir Va a ser una experiencia Diferente Entonces A la hora de escribir Balabás También tenemos Una manera Diferente De hacerlo A lo que capaz Y es lo tradicional Y yo creo que eso tiene que ver Con nuestra manera De hablar Nuestra manera De lo que hemos vivido Nosotros Nuestras influencias Nuestras influencias Perdón Lo que Con lo que nos hemos criado Que mucho tiene que ver También con música De montaner Pero también música urbano También música Y cuando uno es real Con la identidad de uno Fluyen diferentes las cosas No estás persiguiendo Ningún tipo de sonido Sí, era parte de lo que Bueno, acá también Puedo contar yo Porque los escuché En otras notas El otro día vos Ricky También decías Yo escuchaba Las canciones románticas De mi papá Y sí Las tengo en cuenta Y sí Lo escucho Y escucho sus opiniones Pero a la vez Uno después toma Y tiene la impronta propia Es decir para nosotros El concepto de amor es este O el concepto De lo que yo quiero contar Es de esta manera Y ahí está la clave De la originalidad De cada una de sus canciones Y que no se parezca a ninguna Ni que se vaya detrás de Uy, cómo se pegó Tal estilo Vamos por acá O vamos por allá Siempre vienen con una propuesta Diferente Dentro del género urbano Dentro del género latino O romántico Sí, hay que defender siempre Yo creo que la identidad O sea, y no solamente No solamente musicalmente Yo creo que esto aplica Para los millones de jóvenes Que ven la vida de los demás A través de Instagram Hoy en día Uno en el teléfono Tiene un arma letal Y el arma letal Es la comparación El arma de poder Es el mismo Que está haciendo Mi compañero Y cómo vive Y cuál es la ropa Que se pone Entonces yo también Quiero tener eso Yo también quiero hacer esto Y esa comparación Es súper tóxica Entonces cuando te das cuenta Y eso yo creo que También viene con la Con la madurez ¿No? Uno cuando es joven No se da cuenta Que lo que te hace a ti Diferente En realidad es una fortaleza ¿No? Entonces cuando Cuando tomas Tomas ese papel De darte cuenta Oye Quien soy yo Es lo que me hace a mí Diferente Esa es mi huella digital Por eso es que la gente Va a venir a escuchar La música de Mau y Ricky Porque en este momento J Balvin ¿Entiendes? Es buscar ser la mejor versión De una Y no es traicionar A esa versión Exacto Entonces así Así yo creo que uno Termina consiguiendo Cuál es la huella digital Musical De nosotros O tu huella digital Como persona También Correcto Y papás Otra de las preguntas Que habían hecho Y que esto creo que Es interesante poderlo contar Es el primer corte De lo que va a ser Su próximo álbum Una de las dudas Los periodistas Es rítmicamente ¿Cómo vendrán Las próximas canciones De este álbum? Papás abre la puerta A todo un escenario De canciones Que van a ir por este lado Van a encontrar Diferentes escenarios O diferentes situaciones Así como papás cuenta Lo que es La situación de conocer A los papás De tu novia Las próximas canciones Van a ir contando Diferentes situaciones O vamos a ir encontrándonos Con un concepto Bastante diferente Mira Yo Primero que todo Papás es La perfecta canción Para introducir O representa El disco entero Aunque no tenga Absolutamente Nada que ver Con cada una De las canciones Que está en el disco Cuando lo escuchen Se van a dar cuenta A lo que me refiero O sea Tú no puedes poner Esta y otra canción Juntas Y compararlas Porque por algún motivo Aunque todas Tienen un hilo Conductor extraordinario Que uno dice Claro Entiendo el concepto Entiendo que todas Sean parte de un proyecto Todas son Muy distintas Entonces Van a poder escuchar Yo creo que Lo mejor Que tiene papás Es que representa La habilidad De ser flexibles Con la exploración Y con los distintos Géneros Que abracamos Y que funcionamos Yo siento que Papás Tiene Esa habilidad De funcionar Lo urbano Con el punk rock Que tanto escuchamos Ricky y yo Y el hip hop De adolescencia Van a poder escuchar Como de repente Como si fuera Un reggaetón En el medio De los 80 Como si hubiese sido Creado en los 80 Van a poder Escuchar una canción Que está inspirada Por Nuestros instrumentos Y por Alguien como Eminem Aunque no seamos Raperos Yo no soy rapero Y jamás intentaría Rappear Pero Hay varias cosas Del mundo de ese De Eminem Que absorbemos Y que se van mezclando Dentro De este género Urbano O Pop urbano De una manera Hermosísima Como también van a poder Escuchar baladas Que jamás Se imaginarían Que dentro de este De esta locura De barbaridades Que aparte decimos Puedan escuchar Una balada Con unas cuerdas Hechas por un tipo Que hace todas las cuerdas Más importantes Del Del planeta Entonces Es una mezcla Fantástica Y digo esto Porque realmente Estoy muy orgulloso Del disco Que 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 viene Y el disco Que yo no sé Si Pablito Tú ya lo escuchaste Pero Sí Claro que Nosotros te lo mostramos ¿Verdad? Sí Perfecto Exactamente A Pablito no le gustó Pero No mentira No a mí me gustó Me gustó mucho Pero bueno Quería que ustedes Le cuenten a los periodistas Un poco De lo que van a poder Encontrar en ese disco Que para mí es un poco Lo que ustedes dicen Van a encontrar de todo Y volviendo a la respuesta Anterior de ustedes Esto de Ser la mejor versión De Mau y Ricky Por Mau y Ricky Y es un disco Diferente Y nuevo Y no se parece A desconocido Ni a papá Ni a ninguno Esa es mi opinión Personal Y ustedes Buscaban eso también Y por eso están tan contentos Y orgullosos De encontrar sonidos nuevos Dentro de su propia cabeza Todo el tiempo Y lo difícil que es eso O no Sí O sí Y la canción Que viene La próxima Yo les prometo Que les va a sacar Una sonrisa Les va a encantar O horrorizar Una de los dos Pero eso también es Ahí sí no sé cuál es la que viene Porque yo escuché el álbum Pero no sé Cuál es la canción Que viene del álbum Dejémosla De todas No, la penúltima La penúltima La penúltima que escuchaste Pero bueno Eso es Le va a gustar mucho O lo van a odiar Y eso es lo que perseguimos También con este disco Y Julio No creo que nadie lo odie O que lo ames O que lo odies Nada tibio Nada de Sí, está bueno Lo toman o lo dejan Es así Una de las preguntas Que están haciendo en el chat Y que también habían hecho previamente Es Bueno, van a presentar Por ejemplo Llega el álbum Este año O cuando fuere ¿Cómo se imaginan presentarlo? ¿Cómo se va a hacer la vuelta A los escenarios Para Mau y Ricky? ¿De qué manera? ¿Cómo lo planean hacer? Bueno Vamos a tener Estamos hablando De hacer un par de presentaciones Antes de que se acabe el año Virtuales Como para darle Comienzo A nuestra presentación En vivo Pero Ya se están hablando De cuando vayan a volver Los conciertos Ya se están hablando En España Y en Europa Ya están haciendo conciertos Y he visto Conciertos masivos Y sabes O sea Nosotros Esto de la cuarentena Por más que haya sido Obviamente Algo necesario Y que De muchas maneras Ha sido una gran bendición Va completamente En contra De lo que es natural Para nosotros Los seres humanos O sea Nosotros los seres humanos Estamos buscando conectar Todo el tiempo Y necesitamos conectar Entonces estar Lejos De otros seres Para poder estar En constante ¿Sabes? Comunicación Contacto Se nos hace muy complicado A nosotros Los seres humanos Por eso es que Nos sufrimos La cuarentena O lo que sea O estar aislados ¿No? Entonces Porque Antes de la cuarentena Uno soñaba con decir Oye Como me gustaría Quedarme en mi casa Y ya cuando es una cosa Forzada Que te dice Bueno No puedes Ya empiezas A Desesperarte Entonces Ya Las experiencias De los shows virtuales Está cool Está chévere Pero no creo Que sustituyan La Especial La Argentina Que para mí Es la capital De música La capital De música En vivo Del mundo O sea No hay concierto No hay artista Que nos diga Que su público Favorito Es el argentino Así que Yo creo que sería Un día muy triste Que no Un día no La vida sería muy triste Sin shows en vivo En el planeta Y muy triste Que no existieran más En la Argentina Que es De mis públicos preferidos Del planeta Teníamos un Luna Park Planeado para Este mes Dentro de 16 días Ahora Sí Y bueno Lo tenemos que pasar Para el año que viene Pero Así sea Con tapabocas Guantes Lo que sea Vamos a ir Esa vaina A cantar Y lo vamos a Y en esos shows Así como En muchas canciones Ustedes escribieron Para millones de artistas Siguen escribiendo Para miles de artistas Y participaron en shows De artistas Como muchos En los suyos En estos shows Por streaming Plantean O están pensando En participaciones Virtuales De diferentes Colegas No sé Yo Yo siento Que Es una buena pregunta Porque no lo hemos pensado No lo hemos pensado Puede ser algo Súper cool Y si lo hacemos Te voy a dar el crédito A ti La verdad Es que por ahora Estamos enfocándonos En En asegurarnos De hacer sentir A la gente Algo a través De la pantalla Lo hemos logrado En persona Hemos logrado Tener esa habilidad De poder hacer Que esa persona Que vino al show Nuestro Se vaya pensando Wow Esto es de De las De las experiencias Más bonitas Que he tenido yo Dentro de un mundo De un concierto en vivo Estamos tratando De buscar la manera De cómo hacer sentir A la gente lo mismo A través de la pantalla Entonces Si es a través De la colaboración Pues sin duda Eso va a suceder Pero si sucede Queremos hacerlo Tan especial Que no sea Como repetitivo O como algo Que se ha hecho Ya antes Perfecto Vamos a ir con Unas últimas dos preguntas Como para ir cerrando Me parece que abarcaron Un poquito Todos los interrogantes Que tenían los periodistas O a mí me fueron plasmando Y hubo dos Que me parecieron Que de alguna manera Cierran un poco Todo lo que Venían ustedes contando Una va más Con el contexto Y otra más Con ustedes Como artistas En esa búsqueda De ser Mau y Ricky Fiel a Mau y Ricky ¿Hubo algún momento Hasta ahora En su carrera Que tuvo Como ustedes bien Siempre cuentan Dos partes Primero más De adolescentes Disbaladas Después ya los presentados Como Mau y Ricky Más centrados En los pop y urbanos Que dijeron Wow Ya somos Mau y Ricky O sea En el día que ustedes Se dieron cuenta Puntualmente Que habían encontrado Esa esencia De ustedes Y de nadie más Mira Hemos tenido momentos Que ha sido gradual Nosotros Mucha gente Nos pregunta también Por ejemplo O sea Hay unas ventajas Muy hermosas De haber nacido En un hogar musical Y al mismo tiempo Hay ciertas cosas Que capaz Y nos costó Más trabajo Cuando Cuando tienes Una La identidad De un padre Tan conocido Y tan clara Su identidad Y Estás toda la vida Literalmente Creciendo Y viendo eso Descubrir Tu identidad Y tu sonido Musical Es Es también Un Es más difícil Porque tienes Un punto de referencia La gente espera La versión 2.0 De eso Sientes Que capaz Y tienes que Continuar Ese mismo sonido Ese legado Como quien dice O ese mensaje Pero Nos fuimos dando cuenta Que nosotros Teníamos algo Diferente Que decir Algo Muy nuestro Nos pasó Cuando sacamos Mi mala Cuando empezó A conectar Dijimos Wow Esto está conectando Y si conecta Es porque algo Estamos haciendo bien La primera vez Que fuimos A Perú A cantar Que escuchamos Un estadio De 30.000 personas Gritando Mi mala O sea Más dura Que canciones Que nosotros Consideramos Éxitos Y de repente Escuchamos a la gente Cantar Le decíamos Oye Espérate Está pasando Lo mismo Que está pasando Con estas canciones Esa foto Obviamente Me dicen En Youtube Y tiene 500 en Spotify Es cuántas veces Diamante Comparando A ver Y aquí en este caso Estamos tan seguros De nuestro camino De quiénes somos Nosotros Que sabemos Que no es parecido Al de nadie Entonces Por más que Un compañero mío Tenga un disco Que tiene 5 Discos de latino O lo que sea No me importa Porque estoy tan seguro De quién soy yo Y de cuál es nuestro camino Así que te podría decir Que el momento Donde más Mau y Ricky Nos sentimos Es en este O sea Sacando papás Y con este álbum Refresh Y con todo lo que viene De ahora en más Estamos muy seguros De quiénes somos Y nos ha costado Varios años Llegar a esto Porque obviamente Por ese mismo Que te decía De nuestra crianza Desde chiquitos Fue como Vamos a encontrarnos Hay gente que nace Con eso de una vez Oye Este soy yo Y punto Nosotros tuvimos que ir Desarrollándolo Y casi como Pasando la pubertad Al ojo público ¿No? Que lo desarrollaron Con mucho éxito Y eso te lo digo yo Y creo que van a Conocir todos los periodistas Aunque ustedes Con la humildad que tienen No lo digan Y voy con una última pregunta Que es más graciosa Y descontracturada Porque así son ustedes dos Acá hay una periodista De Telefe Que justamente pregunta Dice Papás es una canción Para bailar Esa es la verdad Acá Escuchamos papás Y nos ponemos a bailar Y al que le sale Hacer challenge de TikTok A mí No me sale nunca En cuarentena No tenemos boliches Acá en Argentina Ustedes ¿Dónde recomiendan? ¿En qué momento del día Podemos bailar papás? Y con esto vamos a cerrar Esta hermosa conferencia De prensa Y les voy a agradecer Por tomarse el tiempo De estar acá Con todos los periodistas Y con todos nosotros ¿Dónde podemos estar bailando papás En el día a día En nuestra casa? Yo creo que sabía Que había sido tú Marina O sea Yo sabía No sé por qué Antes de que Cuando él dijo Bueno Una pregunta descontracturada Una Yo te miré a ti Y yo le dije Esta tiene que haber sido La muchacha Que hizo esta pregunta No La verdad Es que Mira La belleza de papás Es que No solo se puede cantar A cualquier hora Que es una canción Que si la escuchás De mañana Te va a hacer sonreír Y te va a hacer La cara Aunque sea A lo largo de toda la canción Por lo menos Una sonrisa ¿No? Eso También era Uno de nuestros Misiones De nuestras misiones A la hora de hacer este disco Que Que generara Algún tipo de sonrisa Aunque sea Una interrupción En lo que estudia Para nosotros Es clave Que En un momento En el que la gente Está tan saturada De estar Adentro de sus casas Es importante Crear interrupciones Que puedan llegar A alegrarle La vida a la gente En un mundo Tan 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 difícil Y tan distinto Que estamos viviendo Hoy en día Entonces En la ducha En la ducha En el carro La pueden gritar Los boliches Van a volver a abrir En algún momento Y hay lugares De Latinoamérica Que están empezando a abrir Haciendo pipí Puedes hacerlo también Aunque Te recomiendo Que si vas a hacer El challenge Durante Sabes Ese momento Tengas cuidado Y Estén muy Lo intenté Pero no hay caso Con los challenges No me sale No, 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 no 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 lo veo Pero no lo puedo hacer No estamos diciendo Que lo recomendamos Pero hay mucha gente Que está haciendo Fiestas clandestinas Por esta misma Necesidad De estar conectando Constantemente Tiene O sea Aunque obviamente Ni lo recomiendo Ni quiero que después Digan Vamos Ricky Sí, tengas Que le hagan No, para nada Pero hay algo Romántico De esa idea De cuando Por ejemplo En los Estados Unidos Se prohibía el alcohol Y había barrios clandestinos Y la gente se escapaba A beber Y tal Bueno Aunque este no es el mismo caso Aquí estamos hablando De la vida Y de la salud Es diferente Y obviamente Muchísimo más pesado El tema Hay gente que está Haciendo fiestas clandestinas En casa En búsqueda De conectar siempre O capaz Con los primos O capaz Con un grupo De amigos cercanos Bueno En esa fiesta Se puede bailar papás también Ojo Siempre con barbijo Y con guantes Lo que no quiere decir Claro Porque ustedes están Hay algo importante Para que hablan los periodistas En Miami La cuarentena No es obligatoria Si es opcional Y los chicos Si eligieron Y esto es muy importante remarcarlo Porque si no puede Malentenderse Si eligieron Hacer la cuarentena obligatoria Solamente Teniendo contacto Con su familia Con sus papás directos Y con nadie más Cuando allá Si tienen la posibilidad De elegir No hacer la cuarentena Y con distanciamiento social Por eso hacen referencia A este tipo de fiestas Que acá chicos Si Son Están prohibidas Acá Si no podemos elegir No hacer la cuarentena Y los números Día a día Comprueban Que está bien Que lo estemos así Bueno chicos Son menos 5 Argentina No tomen esto Como a una No Exactamente Por eso le haría Esa aclaración Porque ustedes Teniendo la posibilidad De elegir Eligen hacer la cuarentena Como lo estamos haciendo nosotros Pero aún así Allá la flexibilidad es otra Oye pero si se puede salir Un poquito más en Argentina ¿No? A caminar Sí A correr Pero no Sí Se puede Se puede Chicos Sí Los vamos a dejar ahora Porque ya son Casi las 5 Les agradezco Un montón el rato Que estuvieron charlando Sobre papás Sobre las canciones que vienen Sobre su carrera Haber respondido Todas estas preguntas Y siempre la buena onda Familia Primero que todo Queremos Decirles Que saben Cuánto apreciamos Que si hayan tomado el tiempo Para estar aquí con nosotros Hablando un rato Ustedes la verdad Es que son Tan importantes Para nosotros Y son tan Claves En lo que es nuestra historia Y la verdad Es que Ricky y yo Más que nunca Estamos tan agradecidos Por lo que significan Ustedes Dentro del crecimiento De lo que ha sido Nuestra carrera Y quiero explicarles algo Ricky y yo Desde un tiempo para acá Decidimos Que ya no íbamos a ser parte De la industria musical Que nuestro propósito Y nuestra vida Iba a girar alrededor De impactar la vida de la gente Y es hermosísimo ver Que gracias a ustedes Podemos llegar A la mayor cantidad De gente posible Y a la mayor cantidad Es posible Así que Gracias por permitirnos Llegarle a cada uno De esos corazones Que necesita Aunque sea un mensaje Chiquitico De amor en sus vidas Los queremos Los amamos Y a la mayor cantidad Y a la mayor cantidad Y a la mayor cantidad